Este viernes, usuarios de la red social Twitter viralizaron la imagen de Alías, cabeza de mango, identificado como Osvaldo Rivero quien forma parte de los colectivos incitadores en las manifestaciones en Nicaragua. Este venezolano se hace pasar por periodista para cubrir las protestas realizadas por los manifestantes nicaragüenses con la finalidad de tergiversar y manipular las opiniones de los protestas. Rivero pertenece al programa Zurda Conducta, dirigido por la cúpula chavista madurista en el canal estatal VTV. Este personaje se ha encargado de manipular los atroces acontecimientos en Nicaragua para beneficio del régimen Rojito y la dictadura de Ortega en el vecino país. «Invitamos a la población nicaragüense a no brindar entrevistas a periodistas con el rostro cubierto o que no identifiquen», informó Arroba PNicaragua. Ante la publicación vía Twitter del periodista venezolano Gabriel Bastida se pronunció con un comentario en la mencionada red social, indicando que Rivero formó parte de los distintos ataques de bandas antisociales adeptas al régimen Rojito. En las protestas venezolanas del año pasado, Asociación Internacional de Escritores denuncia al conductor de Zurda Conducta por manipular sucesos en Nicaragua. «Recordemos que él mismo fue uno de los participantes en el asalto armado al Parlamento venezolano el 5 de julio de 2017», publicó Bastidas. Oswaldo Rivera es un periodista venezolano que cubrió las protestas en «Invitamos a la población nicaragüense a no brindar entrevistas a periodistas con el rostro cubierto o que no identifiquen». PIC.twitter.com barra LOSC5JRSVU PNICARAGUA Arroba PNICARAGUA 5 de julio de 2018 Asociación Internacional de Escritores denuncia al conductor de Zurda Conducta por manipular sucesos en Nicaragua. Recordemos que él mismo fue uno de los participantes en el asalto armado al Parlamento venezolano el 5 de julio de 2017, //https2.com barra barra T.co barra W4 y TTSL 9 Gabriel Bastidas, arroba y abastidas, 6 de julio de 2018 //https2.com barra barra T.co barra W4 y TTSL 9, Gabriel Bastidas, arroba y abastidas, 6 de julio de 2018.